¿Qué parece esta actividad en la televisión? Me parece muy buena, que se ganan las actividades como se están realizando Estoy muy contento... Para la buchita No, yo sí Aquí vamos a conversar con un grupo de... Un autista que hay un autista Ah, ya, autista, solo, eh No, yo estoy de nuevo, autista Ya, vamos a preguntarle que... Que... Ah, la más fuerte ¿Cómo ven esta perspectiva del estado del curso? Bueno, tu nombre, por favor Andrés Hueco Andrés, ¿cuánto? ¿Qué opinan ustedes sobre la actividad que es el cuarto F? Le vale, ¿no? Andrés Como una hueá ¿Por qué esta perspectiva del curso? Porque ellos son todos huevados ¿Dónde está la María? ¿Qué tal uno que se llama Gabriel? ¿Lo conocen? Ya, ehm... Aquí vamos, vamos ahora Pero verdad, yo estoy hablando, por favor Vamos a conversar con la señorita Francesca Billo Sobre el asado del curso Y va a ver si en su casa hay carrete Bueno, hay que... Hay carrete Billo, dijo carrete Dijo que ha resaltado el curso ¿Que de para acá? ¿Quién? No, mira que pensé que estaba corriendo eso Ya, bueno, en este momento que es que vamos a entrevistar a la persona No importa si que dispara